¿Qué es la vida de los ciudadanos? A mí me gusta descubrir lo que las personas tienen que contar, lo que los lugares tienen que decir, lo que las ciudades tienen para mostrar. Lo que yo creo que buscan muchas personas que se han ido al exterior es poder estar en un lugar tranquilo y al final, después de muchos años de trabajo, simplemente volver. Encuentro el proyecto bastante melancólico, es como una búsqueda del presente hacia el futuro, pero con una mirada al pasado, cosas que eran pero que ya no son. Encontrar el sumacamaña, el vivir bien, es el desafío y es a lo que se pretende llegar, es a lo que invito a que se llegue con este proyecto. Gracias. 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 Gracias.